Pero el abuso puede ser para nene como nena, o un hombre como abuelo. No, 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 pregunto cómo era nada más, no, 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 pregunto. No te estoy criticando, te estoy diciendo que no... Normalmente, los hombres van al urológo, más normalmente que las mujeres. No, las mujeres con el tema de la cistitis, con el tema de... Mucho, mucho, la presión urinaria, mucho, sí, sí. Un degenerado. Y bueno, acá lo venimos diciendo. Aparentemente, ¿eh? Por primero veo un preso. Yo hace 20 años que estoy en la radio, hace 20 años que digo, ojo con los médicos, ojo con los médicos, vos con el médico estás en pelota, expuestos, violatorios. Las madres, las madres que entren con los menores, al médico que sea, así sea el dentista. No, y los mayores también. Y los mayores también, y la mina cuando te dice el médico, desnudate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Chicos, cuando yo me fui a sacar un tornillo de la pierna, me dicen, para el quirófano, desnudate. Digo, no, yo me dijo el calzón. No, te tenés que desnudar, me dice la mina. Lo llamo a Fraila, mi médico, me tengo que sacar... No, ¿sabes por qué me tengo que desnudar? ¿Entendés? Sí. Ellos empiezan por el... La gente a veces no pregunta, porque uno pone la confianza absoluta en el... No pongan la confianza absoluta, son hombres que se les para la pistola, son mujeres que se calientan. No pongan la confianza absoluta. Pregunten cómo, por qué, para qué, dónde, por qué me tengo que revisar, por qué me metí los dedos. Pregunten, chicos, pregunten. ¿Vos cuando tu hija tenga 14 y 15 años, no lo vas a acompañar vos? ¿No vas a entrar vos? Pero, a ver, estamos hablando de gente normal, sí, como nunca lo está, son los hijos. Pero Belén se crió al lado mío. Claro, no, nunca, nunca, a ver, es gente más o menos que tiene un dedo de frente. Digo, no podés dejar a tu chico solo, por más grande que parezca. Pero ni a tu chico ni a tu grande. Ah, bueno, sí. Si vos sos mayor de edad también, preguntá por qué. Lo que pasa es que escuchás ponele, papi. Mirá, te voy a contar, hace muchos años, en la época de los milicos, te hacían la revisación médica para el carnet sanitario de laburo, viste, en San Isidro. Entonces, estaba la revisación, la hacían en el dispensario que estaba en beca. Y los dos tarados que había en la radio Suequi, en la radiografía, a las minas le hacían sacar la ropa, le hacían quedar en tinta. A mí también, para sacarme una radiografía. ¿Sabés por qué? Porque te dicen que el corpiño te lo tenés que sacar. Sí, pero te dan una bata. Claro. Vos tenés que decir dame una bata. Exactamente, sí, claro, claro. Ah, bueno, no, no, si te dan la bata está bien. En tetas, tetas. Sí, mostrame. En tetas. Había filas de chicas en tetas, esperando para ser empleadas. Y había dos graciosos en la radio Suequi. Bueno, yo una vez, ¿te acordás que hace muchos años vine y te conté para hacer un electro? Que también tranquilamente te podés dejar el corpiño, pero no hay ningún problema. A mí me hicieron sacar todo. Bueno, la mujer de un amigo mío, en el Mater Dei, creo que era, la señora tiene una tita enorme, entonces le sacó la foto, le sacó la técnica, le puso el aparato. Después vino el técnico y le dice, ¿por qué te vestiste? Y después ya terminaron. Ah, porque yo te quería revisar. ¿Qué me haces revisar? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Muchas veces pasa con, ponele, los adolescentes que todavía son menores, 15, 16 años, que le cuesta entrar con la mamá. Ponele que el pibe sea varón, ¿entendés? Con el padre. Y bueno, pero a veces no está, no hay, no está el padre. Generalmente no está el padre. Que esté el tío. Entonces, ahí es donde pasan las cosas, porque el pibe le da vergüenza entrar con la madre. La madre le da vergüenza entrar con el pibe, porque el pibe ya tiene un cuerpo de un tipo grande, ¿entendés? Pero igual, no hace falta que la madre lo mire. La madre puede quedarse de espada. La madre, claro, pero está ahí presente. Ahí está, ahí está la clave. Acá lo que dice en minuto uno, la fiscal del crimen de La Plata, Betina Lackey, explicó que pidió su detención tras recolectar varias pruebas e indicios que sostienen que el 27 de marzo del 2015, en uno de los consultores de la clínica de La Rivera, aprovechó de su profesión, médico especialista en neurología, y abusó sexualmente del paciente que había ido a hacer una consulta. Había ido a hacer una consulta para un control en la próstata. Luego que lo hiciera acostar boca abajo, le bajara los pantalones y calzoncillos, y se le sentara al costado para reclinarse sobre su cuerpo y colocarle una crema y gotas en su miembro, comenzando a realizarle las maniobras que todos imaginaban. Más turbado, ¿no? Exactamente. Dice después que, según consta en la denuncia, el médico le habría dicho al paciente, tu mujer tiene que estar contenta porque tenés una buena herramienta. Ah, no, una bestia. Y que le estaba haciendo esa práctica porque necesitaba sacar una secreción para muestras, y que para ello, además, debía ser fuerza del otro lado. O sea, que un tipo grande encima, qué feo. Esto lo dice, lo cuenta la fiscal, ¿eh? La fiscal del caso. ¿Qué hace si te pasa eso con un médico? ¿Sabés que no sé? A vos te cuentan todo, ¿no? Una vez me contó la señora que es una talabartera. Mirá vos, ¿quién te lo cuenta? Trae un minuto antes, ya terminaba en hacerme un cinturón, me contaba. Yo una vez fui un hijo de puta, dice, que me hizo orinar adelante de él, para ver si yo orinaba bien con fuerza. Yo no puedo creer. Y la vez pasaba un tiempo, nadie me dijo, sí, me hace orinar adelante a ver si tengo fuerza en la orina. Están locos ustedes, pero ¿qué tienen en la cabeza? Pero ustedes no tienen la vergüenza. ¿Cómo vas a hacer el piso delante de una persona que te recuesta? Pero además, ¿no le da vergüenza a la gente las cosas que le hacen hacer los médicos? O sea, es lo que yo te digo, uno pone... Había uno en las cañitas, disculpame, que todas las señoras conchitas, incluso la mujer de uno que está preso ahora en Estados Unidos, las hacía desnudar boca abajo, con las piernas abiertas boca abajo para revisar la vagina, pero boca abajo en cuatro patas. Y dice, ay, el mío te hace poner boca abajo. ¿Por qué? Es una locura. Bueno, como dice que era traumatólogo y la mujer era dermatóloga y te hacía poner en bolas para verte los lunares. Pero vos sos traumatólogo, flaco. Pero igualmente, igualmente... No, porque vos te reíbes. No es casual, ¿eh? Todos los días, en 40, 30, 40% de los sanatorios, caros, consultorios, se está abusando de la gente. Pasan cosas y muchas veces, como yo te digo, como uno le pone la confianza absoluta, porque vas a ir al médico y le pones tu vida, en las manos. La verdad es esa. También lo que te enseñaron las madres, ¿viste? Los ambulancieros, va el médico, y el chofer baja con él con la vanijita. Y se mete en tu casa. Y se mete en tu casa, te revisa el tipo delante del ambulanciero. Totalmente. A ver si nos entendemos. Claudio Cardoso, móviles de 9 de julio y morir.